Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en Monster Legends capítulo número 244 y bueno para hoy tenemos ya el evento premier activado, hace ya pues dos horas si no me equivoco que activaron este evento y pues vamos a darle caña, vamos a avanzar la primera, la segunda y la tercera etapa porque se puede pasar instantáneamente y también vamos a aprovechar en este capítulo para ver uno de los vídeos estos típicos de hacks visuales que suben en Youtube ya que bueno la Monster Wiki no creo que ponga información de este evento, la Monster Wiki últimamente está muy muerta, no postea información nueva así que aprovecharemos, he hecho pantallazos de cada una de las partes de este evento y os diré cuanto tiempo se tarda en cada una de ellas, cuanto tiempo deberíais de echar y si se puede conseguir o no finalmente a Tesadae gratis, a lo que os adelanto que si, Tesadae se puede conseguir gratis bastante fácil de hecho y en 48 horas deberíais de tener las 100 células para poder crearlo, así que darle caña al evento porque ya os digo que se puede conseguir muy fácil esas 100 células y luego si inviertes una cantidad mínima de gemas, que calculo que pueden ser unas 30 gemas en total, te puedes llevar 120 células extra para subirlo además a nivel 105 ya lo, uy que me hago, ya luego si te quieres llevar la 150 por último y subirlo al 110 ya te digo que eso te va a salir más caro pero igualmente pagando 120, 130, también calculo así aproximadamente, lo podrías subir al 110 que es un precio bastante, bastante bueno para tener en cuenta que te vas a llevar un por 110 gemas el monstruo y luego el 105 y el 110, o sea bastante bien el precio en mi caso deciros que yo ya tengo a Tesadae y también subí la review hace tiempo así que no creo que la suba de nuevo pero si que es posible que lo utilice como atacante en algún que otro vídeo para poder mostrarlo y de hecho estaba pensando en hoy en vez de subir review, bueno ya veré lo que hago, no os voy a adelantar nada pero estaba pensando en hacer un vídeo con Tesadae y prefiero no hacer spoiler pero review como tal no creo que haya porque ya hice su review hace tiempo incluso con mejores runas de las que le tengo ahora mismo equipado a Tesadae así que es tontería hacerla de nuevo y si veo que a este evento le doy caña, que yo creo que sí porque ya hoy he terminado por fin, bueno terminé ayer el último examen que tenía así que ya no tengo lo típico de no puedo hacer vídeo y no puedo jugar tanto porque tengo muchos exámenes, sigo teniendo cosas que hacer pero puedo conectarme a avanzar bastante en el evento así que yo espero al menos 100 células o unas poquitas más llevármelas así que con esas células subiré de rango el Tesadae que tengo y así tengo ya una excusa para resubir la review para hacer la del partner, subiré de nuevo la review pero esta vez en vez de Tesadae nivel 100, nivel 105 o nivel 110 dependiendo ya como siempre del nivel en el que se me quede así que bueno, de la primera parte que son 5 células, es decir que esto se debe completar automáticamente una vez entremos al juego, yo he tardado más porque quería grabarlo y al final me he llevado aquí como 2 horas esperando para terminar esta parte pero realmente deberíamos de haberla terminado en cuanto que empezase el evento el evento empezaba a las 12 de la mañana en España, ahora mismo son las 2 y media o sea que ha pasado 2 horas y media desde que yo recogí los 6 sacos de oro estar esperando tanto tiempo para conseguir los 2 objetos que faltan de luchar ya os digo que es una pérdida de tiempo tampoco os recomiendo por otra parte gastarse 8 gemas en completar lo del tirón simplemente le damos a luchar, creo que ahora aquí está, tenemos otro combate disponible porque ya digo que hace 2 horas que hice el primer combate, así que ya que estamos pues lo voy a hacer gratis vamos a hacer este combate y el último combate vamos a acelerarlo con 2 gemas y ya está vale, en vuestro caso si os acabáis de conectar al juego y recogéis los 6 sacos de oro que se deben de recoger del tirón, vale, os recuerdo que como en cualquier otro evento progresivo cada saco, o sea se pueden recoger los sacos de oro de 6 en 6 una vez que te dan 6 sacos ya no te pueden dar más hay veces que se buguea y te dan 7, 8, vale, pero lo normal y lo lógico que te den 6 es como la capacidad máxima que se acumula y luego cada hora y media se regenera un saco así que podéis conectaros una hora y media después y os darán un saco más si tardáis 8 horas en conectaros os darán 6 si tardáis más de 8 horas en conectaros no os van a dar más de 6 porque la capacidad máxima es esa vale, con eso ya queda claro el concepto de como se consiguen los objetos en un evento progresivo ahora veremos también los otros tipos de objetos que hay entonces una vez que habéis recogido los 6 sacos le dais a lucha y en mi caso solamente voy a tener que acelerar una vez pero aceleraréis por dos gemas y podéis hacer otro combate del tirón que sí, que se pueden pagar a las 8 y te ahorras los combates pero es que los combates son muy fáciles y luego también existe el truquito de poner monstruos de nivel bajo, cambiar y ponerlos de nivel alto y le cambias el nivel a los enemigos ya os lo he enseñado muchas veces, cada vez que empieza además un evento progresivo suelo enseñar el truquito, esta vez no lo he enseñado porque es lo mismo de siempre así que en este caso pues aquí tenemos 5 células de tesada y ya podemos, ya tenemos las primeras y me encanta el bug que hay aquí, se acaba de buguear esto tela, voy a cerrar y abrir el evento vale, ya tenemos los objetos bien puestos así que bueno, empezamos la segunda parte del evento 10 células en este caso de premio aquí solamente tenemos que recogar oro, alimentar monstruos y cruzar de aquí decir que la capacidad máxima de oro sería 6 sacos de alimentar serían 4, por lo tanto podemos conseguir los 4 de un tirón y luego cruzar, la capacidad máxima suele ser 1, como pide 1, pues ningún problema esta parte también la podremos pasar instantáneamente así que lo primero, vamos a recoger oro es probable que tras haber pasado la primera parte, la segunda no nos den los sacos muy rápido pero bueno, ahí ya por ejemplo hemos recibido 4 repito, se pueden conseguir hasta 6 del tirón si veis que no os dan 6, por mucho que recogéis oro que os recomiendo también esperar a que se acumule un poquito y tal aquí por ejemplo me ha dado ya uno más si veis que no os da ningún saco de oro, poneros en un hábitat así a reiniciar varias veces, a darle a recoger recoger, recoger pequeñas cantidades y te lo terminan dando si veis que aún así tampoco, reiniciad del juego que suele también funcionar, ¿vale? en mi caso, como veis he abierto sin querer esto como veis me han dado 5, todavía faltaría uno por lo tanto voy a reiniciar el juego, ¿vale? simplemente para que me den el último saco sin ningún problema ya que va a abaratar el precio porque yo recomiendo que en la segunda parte paguéis gemas del tirón si no pagáis gemas en la segunda parte vais a tener que perder 3 o 4 horas y la verdad que el precio para pagar no va a ser muy caro así que sale rentable invertir gemas en esta segunda parte si vuestro objetivo es conseguir las 120 células, ¿vale? si vuestro objetivo es simplemente crear a Tesadai os va a dar igual perder 3 horas aquí porque en total se tardan 44 o 48 horas en completar las 100 células por lo tanto, da igual 3 horas más 3 horas menos porque tiene 72 horas de evento, ¿vale? es un evento que dura 3 días así que bueno, como ya hemos reiniciado los juegos simplemente vamos a... ahí está, ¿vale? primera vez que recojo, un saquito de oro así que como veis, sin problemas una vez que reiniciamos ya de momento está el precio a 16 gemas ahora vamos con lo siguiente que es alimentar monstruos vamos por ejemplo aquí a alimentar a la pobre Falle Melinda que la tengo a nivel 20 y es un monstruo de los que tengo pendiente de subir así que nada, la alimentamos un poquito el nivel del cual alimentáis da igual ahí como veis ya me han dado los muslitos no sé si los 4, pero me han dado unos pocos así que vamos a ver y tenemos los 4 conseguidos ya el precio está a 6 gemas un precio que saldría bastante rentable pagar pero todavía lo podemos apartar más con por ejemplo, cruzar monstruos que en este caso voy a pasar voy a pasar porque primero tengo la Torre Inidal atascada segundo, tengo los árboles también atascados los árboles los puedo desatascar sin ningún problema activando Kamala pero luego sigo teniendo el problema de que la Torre Inidal está atascada porque tengo aquí un grandísimo Duchess que ayer ya me de Terracran tengo a Rolf, tengo a Harusami y luego esto termina en media hora por lo tanto, yo tengo dos opciones o me espero media hora vale, me espero media hora y activo Kamala y consigo un objeto de cruzar cosa que paso porque dudo que me lo dé a la primera voy a tener que repetir varias veces el mismo cruce así que va a ser un rollo recomendaciones para que os den objetos de cruzar si hacéis un cruce muy corto como un Pandaken no os va a dar vamos, casi seguro que no os va a dar el objeto de cruzar monstruos si veis que hacéis un cruce largo y que no os ha dado objeto hacer un Pandaken porque normalmente es lo mismo que si recoges mucha cantidad de oro y luego recoges una pequeña que te da el objeto igualmente como por la acción anterior y no por la acción que estás ejecutando ahora mismo entonces el Pandaken te sirve un poco de reinicio si veis que aún así hacéis 80 Pandaken y nada en vez de poner un Pandaken ponen por ejemplo fuego con tierra que tarda 3-4 minutos y eso si te puede dar o te suele dar el objeto de cruzar o el de eclosionar dependiendo de lo que estéis haciendo si cruzar o eclosionar vale y es lo que suelo hacer yo vale yo suelo poner Firekons y Frittles para pasar esta esta acción así que bueno lo dicho yo no me voy a esperar media hora porque prefiero seguir enseñándoos el evento así que en mi caso son 6 gemas no pasa nada tengo 2500 así que podemos pagar pero a vosotros os saldrá más barato no sé cuánto exactamente pero posiblemente 4 o 5 gemas es lo que os cueste pasar a la tercera etapa así que yo lo veo rentable hemos pagado en total habríamos pagado en la primera parte 4 y ahora aquí pues otras 4 o 5 llevamos 10 gemas en total gastadas así que la verdad que no está mal ahí sumamos 10 células de Tesalai empezamos ahora con la tercera parte que tiene de premio 15 células vale ya tenemos 15 con estas 15 sumeríamos 30 en este caso más de lo mismo tenemos recodar oro alimentar luchar y cruzar monstruos en este caso recodar oro vamos a ver tengo algún hábitat lleno tengo que tener alguno vale recodar oro nos debe dar de nuevo 6 sacos de oro porque al pasar de una parte a otra se reinicia a la cantidad máxima automáticamente así que lo dicho debería de darnos 6 sacos de oro de un tiro ahí ya por ejemplo nos han dado 4 tiene pinta de que va a pasar lo mismo de antes que me darán ahora uno suelto y hasta que no reinicie el juego no me van a dar el último así que tranquilos que ahora reiniciemos mientras voy a recoger la comida y todo eso y lo vamos a dar a volver a cultivar así que nada tiene pinta de que sí que voy a tener que reiniciar otra vez porque mira ahí me han dado un saco pero igualmente falta uno y mira hemos subido a nivel 132 a ver que oferta de nivel había en este que no me acuerdo 2 millones de comida no, esta era bastante mala había una oferta que creo que era un montonazo de millones de comida por 800 gemas había gente que decía que salía muy rentable y hombre yo que queréis que os diga barata era comparado con la comida que se compra en la tienda pero vamos yo me he quedado sin comida hace poco tenía 20 millones y ya tengo 60 millones en nada en un par de veces que he sembrado siempre es lo máximo activa faunus y ya os digo que podéis conseguir millones de comida bastante rápido siempre y cuando tengáis oro así que yo no os recomiendo comprar comida con gemas desde luego vale pues vamos a reiniciar el juego como he dicho vamos a reiniciar el juego para que nos den el último saquito y así también podemos ver el precio al que se nos queda Tesaday y bueno ahora ya una vez que terminemos con esto voy a ir ya también abriendo el Camtasia para ir adelantando el trabajo que os voy a enseñar los pantallazos que he hecho para que veáis un poquito el cálculo que he seguido para ver cuánto costaría conseguir al Tesaday o sea al 100 que sería gratis cuánto costaría conseguirlo con 120 células extras y todo eso entonces a ver tenemos 5 sacos de oro recordamos por ejemplo aquí y ahí tenemos ya el último saquito así que ahora se nos queda el precio a 62 gemas si os dais cuenta nos faltan 5 sacos de oro antes he dicho que se tarda una hora y media por cada saco por lo tanto si hacéis el cálculo son 7 horas y media creo que no sé ahora mismo pero creo que 7 horas y media lo que se tardaría en volver a poder recoger esos 5 o 2 sacos de oro que faltan aún así el problema no son los sacos de oro sino son los objetos de cruzar monstruos que creo que tienen un cooldown de 8 horas es decir que tú recoges uno y hasta dentro de 8 horas no puedes recoger el siguiente creo si no recuerdo mal de hecho voy a abrir en la wiki algún evento de estos progresivos porque no me acuerdo ahora mismo por ejemplo el gangs of ml no me acuerdo ahora mismo si eran 8 horas madre mía que no puedo pronunciar tengo sueño tengo sueño hoy así que porque me he tenido que levantar bastante temprano y por eso no me salen las palabras bien y a lo mejor estoy un poco atontado vale son 8 horas lo acabo de comprobar sí entonces lo que digo si consigues el objeto de cruzar monstruos hasta dentro de 8 horas no vas a poder conseguir el otro así que da igual que sean 7 horas y media lo de recuadar oro porque es que vas a tener que esperar igualmente 8 horas para cruzar monstruos por lo tanto mi recomendación en la segunda parte es que consigáis los 6 sacos de recuadar oro consigáis los 4 de alimentar un monstruo así que de nuevo alimentamos por aquí a Falle Belinda y una vez que tengáis ya todas las primeras acciones hechas también el combate que hay por ahí que el combate no tenéis por qué hacerlo del tirón es más si lo habéis hecho bien lo vais a tener en cooldown y no vais a poder hacerlo de un tirón pero no pasa nada porque da igual o sea si hacéis el cálculo ahora yo intento hacer el combate y no me deja porque me pone que tengo 2 horas de cooldown da igual dentro de 2 horas haces un combate dentro de 2 el otro y dentro de 2 el otro y todavía no habrán pasado ni las 8 horas para el objeto del cruzar monstruos así que no tenéis prisa o sea en esas 8 horas que hay que esperar podéis hacer los 3 combates perfectamente si sois activos claro si no os podéis conectar con esa frecuencia pues está claro que al final tendréis que pagar gemas pero si os dais cuenta ya hemos conseguido los muslitos de pollo recuadar oro y ya se nos ha quedado el precio bastante barato 44 gemas no os recomiendo aquí pagar el tirón aquí no lo recomiendo aquí recomiendo que esperéis las 8 horas porque conseguís muchos objetos con 8 horas de espera por lo tanto el precio después de las 8 horas se va a abaratar a nada a gratis si lo hacéis bien lo abaratáis a gratis yo no lo estoy haciendo bien porque no estoy consiguiendo el objeto de cruzar monstruos porque tengo esto de nuevo atascado así que una pena a mi me va a salir un poquito más caro Tessaday por no haber tenido espacio en la torna ni tal pero bueno da igual tampoco yo digo que mi objetivo es conseguir una copia o conseguir 100 células por conseguir simplemente por los loles subirlo al 105 y ya está o sea no tengo ningún problema no quiero tener a Tessaday al 130 ni me preocupa mucho este evento pero bueno quería haceros la guía bien así que bueno dicho esto vamos a empezar ya a ver los pantallazos vale pues ya tengo por aquí las imágenes vale fijaros que tengo unas pocas son sacadas de un vídeo de YouTube de X gameplay creo que era el canal pero vamos ya sabéis típico canal que sube hacks visuales que la verdad que me parecen una mierda de vídeo o sea lo digo tal cual me parece una mierda de vídeo la gente que sube estas cosas y además no me gusta porque confunde a la gente después la gente se cree que el juego está lleno de hackers que alguno que otro habrá seguro pero esto es esto que veis aquí que pone 876.000 gemas vale es un hack visual desconectan el internet para poder hacerlo con el internet puesto no te deja porque el servidor te echa para atrás en cuanto que se da cuenta de que has cambiado una variable a modo local en el momento que te conectas a internet esto se te reinicia y se te reinicia el juego así que bueno estos vídeos la verdad que nada más que se suben para ganar dinero y la verdad que me da coraje por eso porque suben vídeos además siempre de más de 10 minutos alargan tela las mierdas estas para meter 8 anuncios en un vídeo de 10 minutos es bastante patético y lamentable pero en este caso vamos a aprovecharlo para poder hacer una guía del evento este de Premiere así que bueno de esta foto decir poco porque esta es la que acabo de comentar ya de las 15 células vale aquí me he hecho una tablita en papel he ido apuntando los tiempos que se tardaría en cada parte y aquí como digo habría que esperar 8 horas y luego en la parte de las 10 células he apuntado 3 horas ya no me acuerdo ni porque he apuntado 3 horas creo que era porque hacía falta esperar 3 lo que pasa que yo lo he apagado del tirón es que en verdad no sé ni porque he apuntado 3 yo he apagado del tirón es que no me acuerdo que he apagado bueno no da igual si hacéis automáticamente aquí las 10 pues no tendréis 12 horas de momento aquí acumuladas sino 8 8 horas es lo que se tarda en pagar las 15 células no se me perdió pero bueno vamos a la siguiente imagen la siguiente imagen es lo que hay que conseguir en la parte de las 20 células con esto ya sumaríamos 50 en total de esa vale son 13 sacos de oro que como dije antes se conseguirían 6 luego después de 8 horas se conseguirían otros 6 lo cual suma 12 y luego nos quedaría uno más por lo tanto ya aquí con 8 horas no llegaría para los sacos sino que necesitaríamos 8 horas más una hora y media que son 9 horas y media para el tema de los muslitos conseguiríamos 4 del tirón y luego esperamos 2 horas por cada muslito por lo tanto 6 horas que lo cual es vamos da igual no hay que esperar nada porque al igual que estamos esperando para los sacos de oro iremos cogiendo esto y luego del huevo y de cruzar serían 8 horas de espera porque conseguiríamos el primer objeto de cada y luego 8 horas el segundo por lo tanto este nodo de 20 células se tardaría en pasar 9 horas y media mi recomendación es que en este nodo paguéis cuando lleváis 8 horas y que os falte un objeto de recordar oro porque ese objeto de recordar oro os va a costar nada una o dos gemas así que y por cierto esto que pone aquí de ítem 19 gemas es porque el mongolo este lo que está haciendo es comprar los ítems uno por uno y si no lo sabéis cuando compráis un ítem el siguiente cuesta más entonces que sepáis que el último saco de oro no cuesta 19 gemas costará 1 o 2 si habéis conseguido lo demás gratis por lo tanto en 8 horas esta parte os la pasáis sin haber invertido más que 1 o 2 gemas lo cual suma tengo por ahí apuntado 20 horas en total de las 8 anteriores más las 3 de las 10 células es aproximado vale no es exacto pero bueno 20 horas llevaríamos en total todavía no ha pasado ni 24 horas ni el primer día y llevamos ya 50 células pasamos a la siguiente parte que son 25 en este caso son 14 sacos los cuales son 6 sacos iniciales después de 8 horas otros 6 sacos y luego ponle 3 horas más por lo tanto 11 horas tendríamos todos los sacos en esas 11 horas que hemos estado esperando ya tenemos también todos los demás objetos así que esta parte se haría en 11 horas yo tengo apuntado 8 porque 8 también es lo que recomiendo es tardar en la parte de 25 es decir en 8 horas conseguirías 12 sacos 8 muslitos los 3 combates y los 12 de estos o faltarían 2 sacos de oro y por lo tanto te ahorras 3 horas pagando solamente de nuevo 2 o 3 gemas en este caso a lo mejor 4 vale pero no mucho más yo diría que 2 o 3 gemas así que no llevo el cálculo de hasta este momento cuánto habríamos pagado pero nada muy poco habríamos pagado menos de 20 gemas si no me equivoco si lo estamos haciendo bien menos de 20 o 20 justas y llevamos de tiempo en este caso 28 horas por lo tanto ha pasado un día y pico y lo que tendríamos son 75 células pasamos a la siguiente parte que ya esto sería la última misión que no se ve muy bien pero está aquí 30 vale es que el tío no sé por qué no le dio por deslizar la pantalla hacia la derecha pero bueno aquí se ve lo que hace falta conseguir y completando esta misión ya podríamos tener a Tesadai al 100 o sea se podría crear al 100 ¿me entendéis? tendríamos 100 células de Tesadai y podríamos crear el webete entonces bueno de esta parte decir que los sacos de oro de nuevo se consiguen 6 otros 6 han pasado 8 horas y luego faltarían 4 que son 4 por hora y media serían 6 horas ¿vale? por lo tanto son 8 más 6 14 horas lo que se tarda en conseguir los sacos en 14 horas de nuevo ya hemos conseguido los muslitos lo otro lo otro y lo otro es más aquí tenemos 3 objetos en este caso de cruzar y eclosionar el primero se consigue instantáneo y luego 8 horas para uno 8 horas para el otro por lo tanto son 16 horas en total así que esta parte se tardaría 16 horas en completar si no me equivoco si creo que he calculado bien ¿no? ante cuanto he dicho para los sacadores se me ha olvidado ya la cifra tío he dicho que se tarda 6 más 6 son 12 8 y luego creo que he dicho 14 ¿no? así que bueno esta parte en 16 horas se podría completar gratis por supuesto todo esto que estoy diciendo es si lo hacemos perfecto si nos conectamos cuando hay que conectarse y si no tardamos 20 horas en conectarnos ¿vale? está claro que si nos conectamos mucho menos al final esto no nos sale bien pero si lo hacemos perfecto he sumado todo el tiempo y serían unas 48 horas más o menos lo que se tardaría en conseguir 100 células así que tenéis incluso un día de margen por si vais un poco más lento que podáis conseguir a Tesaday gratis así que lo dicho podéis conseguirlo bastante bastante fácil es muy difícil no llevarse a Tesaday en estos 3 días porque hasta en 48 horas se podría conseguir y nada invirtiendo 20 gemas 20 gemas menos de 30 así que un precio muy barato para llevarte un legendario que es bastante bueno y bueno ya para finalizar tenemos dos nodos más el de 120 y el de 150 aquí ya llega el momento en el que hay que invertir gemas porque en el de 120 células lo que nos pide son solamente 6 objetos de cruzar monstruos estos objetos aunque sean solamente uno si los compramos todos va a salir bastante caro no me acuerdo ya en el vídeo cuánto ponía que costaba el nodo completo pero vamos seguro que no merece la pena tened en cuenta que cada vez que compréis un objeto el siguiente es más caro más caro y más caro aun así como solamente es un objeto no es tan caro como si comprasemos varios del tirón la cosa es que son 6 objetos el primero lo conseguimos del tirón y luego son 5 objetos que tenemos que esperar el cooldown de 8 horas por lo tanto es 40 horas lo que se tarda en completar este evento lo cual ya suma 80 y pico horas de evento como el evento dure 72 no se puede 100% imposible conseguir 120 células gratis ojo gratis ya luego tú puedes invertir gemas para ver si te sale rentable y la cosa es que sí que saldría rentable invertir gemas porque a nada que consigáis 3 objetos de cruzar los otros 3 que os van a costar 30 o 40 gemas incluso a lo mejor menos no lo tengo ni idea porque tened en cuenta que el precio este de aquí es relativo es que no sé si aquí ya este señor ha comprado con gemas los otros 4 objetos no los ha conseguido manualmente entonces lo que digo no sé exactamente cuánto costaría pero 120 células por menos de 30 gemas es un pedazo de precio así que mi recomendación en este evento es que lleguéis hasta aquí hasta la 120 os lleváis entonces un tesaday al 105 invirtiendo 50 gemas aproximadamente si mis cálculos no han ido mal y si habéis conseguido conectaros de forma muy activa ¿vale? ya luego si alguno es super hardcore queréis ir a tope está el último nodo de 150 células este yo ya no lo veo tan rentable aún así es buena idea porque mirad que aquí a este tío le estaría costando 107 gemas comprar todos los huevos y luego estos dos últimos objetos así que está claro que a la mínima que juguéis es como si os estuvieses comprando un último tesaday en oferta pero un poquito más barato y las células directamente así que de nuevo esto a modo de inversión el que quiera rankear tesaday que aproveche porque de este evento puede sacar bastantes células así que sería una buena opción este nodo lo he calculado también y se tardaría 64 horas en completar gratis así que imposible es que te llevarías dos días y pico para poder completar este evento este nodo así que este es el típico que te completas intentas llegar lo antes posible para que tengas bastante tiempo y si a lo mejor llegas con un día de sobra que es lo que a lo mejor se va a llegar como máximo no creo que la gente llegue mucho más rápido con un día de sobra tened en cuenta que os podríais conseguir tres objetos incluso cuatro cuatro si lo hacéis perfecto cuatro objetos de cada tendréis que comprar cinco y cinco y comprando cinco y cinco yo os digo que os va a salir 100 gemas aproximadamente 100 gemas por 150 células está muy bien igualmente aún así ya os tiene que interesar el monstruo porque si no al final vais a rankear un monstruo que no vais a utilizar pues eso sí que no merece la pena pero bueno hasta aquí un poco la guía de precios y mis recomendaciones de este evento yo creo que queda bastante claro el tema si alguien me está escuchando con bastante atención y se quiere entretener en poner en un comentario todos los precios y notas que yo he ido diciendo verbalmente se puede entretener que le fijo el comentario le pongo un corazón y así la gente lo puede tener también por escrito pero bueno yo creo que hablando se ha entendido bien y tampoco es algo que tengáis que tener o sea es muy mecánico todo si tenéis una calculadora al lado podéis hacer los cálculos que he hecho yo solamente sabiendo cuántos objetos acumulan como máximo y cuánto tarda en regenerarse cada objeto y en resumen si jugáis poco a por 100 células de Tessadai os lo creáis y listo si jugáis bastante y os gusta Tessadai intentad conseguir las 120 células que os va a salir muy barato y si queréis rankear a Tessadai invertid gemas porque os va a salir mucho más barato que comprarle una oferta si sois activos en este evento tenerlo al 110 así que dicho esto poco más que comentar sobre el evento premier y ya por último no sé si bueno yo ya no puedo avanzar más en el evento premier porque cruzar no puedo luchar está en cooldown y lo otro ya he conseguido lo máximo así que en mi caso hasta aquí donde puedo avanzar que la verdad que no está mal porque el evento empezó hace poco y ya voy por la tercera parte así que yo creo que vamos bastante bien y deberíais de ir vosotros también más o menos como yo que la primera y la segunda parte como ya digo o es instantáneo o tardáis 3 o 4 horas no podéis tardar más porque no son partes muy difíciles de conseguir los los objetos del laberinto mitológico voy a intentar aprovechar el descuento del último día vale que no sé si coincide en domingo o en sábado así que yo creo que lo voy a poder aprovechar sin ningún problema y así podré conseguir más premios en este evento pero vamos ya veis que no estoy avanzando casi nada en fichas sigo teniendo 2000 y pico y supongo que para el último día tendré como mucho como mucho tirando por alto 4000 fichas porque ahora en el fin de semana es posible que juegue más pero vamos no esperéis que yo tenga muchas fichas para este evento he dicho esto ¿qué más tenemos por aquí? ah bueno tenemos un pack combo de pergaminos para el que no haya podido conseguir los pergaminos de este salve deciros que sale rentable comprarlos si por casualidad no tenéis porque los 5 pergaminos cuesta 100 gemas y con 100 gemas podéis ya participar y llevaros un tesaday gratis así que yo me llevaría un tesaday gratis por 100 gemas así que aprovechad si no lo habéis podido conseguir es una pena porque se han podido conseguir gratis y la verdad que para lo fácil que han sido de conseguir me parece caro pero si algún nivel bajo no ha podido llegar hasta el final de la mazmorra o cosas así que sepáis que no sería mala opción invertir gemas en un pergamino 3 o 5 en caso de no haber conseguido ninguno porque como habéis visto se podría conseguir bastante fácil el tesaday con las 100 células y luego si no llegas por casualidad pues a lo mejor siempre algún que otro compañero te puede donar tener en cuenta que no se consiguen 100 injustas sino que se consiguen 105 entonces a todo el mundo le van a sobrar 5 células de tesaday cuando lo cree así que a lo mejor algún compañero solidario o todos esos compañeros solidarios si juntan las 5, 5 y 5, 5 algún compañero que solamente haya llegado a 70 o a lo que sea se las pueden dar y así creanlo el fin que es un poco lo que hicieron conmigo con llamada que yo no lo pude conseguir porque fui mongolo pero totalmente mongolo y el premio que veis aquí de 30 se me olvidó reclamarlo o sea no reclamé el premio de las 30 células porque se me olvidó lo tenía creo que a 5 o 6 gemas o una cosa así y se me olvidó reclamarlo pues me quedé sin llamada así que y mira y mira que el evento de llamada era más o menos como este era casi igual de fácil si no es igual la verdad es que no me acuerdo porque no le presté mucha atención al de llamada pero vamos tesaday es bastante mejor monstruo que llamada por lo menos a mi me lo parece así que bastante recomendable conseguirlo luego tenemos también por aquí una oferta de cofres de oro que de esto puedo comentar porque va a terminar ya y es por dinero real y ya sabéis que no me termina de convencer la idea de recomendar o no recomendar cosas que cuesten dinero real ay por cierto tenía por aquí para saludar a dos personas que me pidieron antes saludos una es Jean-Pierre Miranda así que un saludito para Jean-Pierre y luego el otro es Carlos Rodríguez que quiere una bendición así que te bendigo Carlos bueno eso son nada raro o sea Carlos te salud no como sería Carlos te perdono y te bendigo eso suena mejor es que me gusta si perdono y bendigo al mismo tiempo suena mejor además gracias ya de paso porque me donó antes 5 células de Darcetagull y yo le devolví también con 5 células de Alpha Clivias tengo ya casi para subir a Darcetagull sí tengo casi ya para subirlo al 120 me faltan ahí poquitas células no estoy consiguiendo casi ninguno por cruce pero como la gente me va donando de poquito a poco 5 en 5 pues ahí voy consiguiendo Archonite ya lo subí al 120 y dentro de poco creo yo que lo tendré al 130 y Darcetagull pues va por el mismo camino la verdad que donan bastante bien la gente las células de los monstruos apareables al fin y al cabo casi todo el mundo tiene células de estos monstruos y como no son muy buenos no hay problema en donártelas vamos yo veo yo desde luego para ellos lo veo buen trato que me estén donando de monstruos apareables y que yo done de Alpha Clivias y de todo esto que estoy donando bastante porque como ya los tengo todos creados la verdad es que no me importa donar las demás células no tengo pensado subir de rango a ningún monstruo de estos a mí con crearlos hacer la review y tenerlos ahí me vale de hecho si pudiese extraerlos los extraía y devolvía a las células porque solamente quiero en verdad hacer la review me da igual tenerlo o no tenerle el monstruo pero claro no me gusta hacer reviews desde otras cuentas porque pasan cosas como que le bloquean la cuenta al chaval porque estoy entrando desde un país distinto es un rollo además tampoco me gusta pedir claves por internet no me mola ese tema así que me gusta hacerla desde mi cuenta además también para hacerlo con las mismas runas de siempre poder comparar monstruos en fin mucho mejor entonces básicamente por eso pido siempre células de los monstruos nuevos por las alianzas pero bueno ahora mismo no están dando de ningún monstruo nuevo así que hasta que no pongan el siguiente evento de Monsterwood pues la del partner de ahí mismo pidiendo células está en pausa de todas formas creo que ya estaba anunciado uno de los siguientes eventos de Monsterwood ahora mismo no me acuerdo cual era pero me parece que en Taringa estaba por ahí puesto pero bueno yo que sé ahora mismo no me acuerdo de que eran los monstruos que iban a dar las células pero bueno seguramente algunos de los últimos premios de laberinto o evento progresivo que siempre dan los últimos premios aunque la verdad que últimamente no hemos tenido mucho evento nuevo porque este está repetido el de la fuerza de laberinto también fue un evento repetido no hubo monstruos nuevos así que pues ahí estamos esperando a que saquen nuevos eventos pero bueno es normal tened en cuenta que están pendientes de sacar las misiones diarias estas que de momento están activadas creo que para niveles nuevos o sea pero para los para los jugadores normales de momento no están las misiones diarias y seguramente alguna que otra cosilla nueva también nos tengan preparados así que a saber con que nos sorprende Social Point así que nada vamos a ir dejando por aquí este capítulo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!